Buenas Buenas tardes Bueno, el vestuario ahora mismo pues estaba jodido porque hemos tenido muy cerca el eliminar al Madrid, ese pase a cuartos de final y bueno, esa sensación creo que hace muy grande al grupo porque se ve en todo momento ganador, se ve muy ambicioso y creo que bueno, ya fuera de Copa del Rey creo que eso nos puede venir muy bien de cara al futuro para la Liga. Creo que el hambre de este equipo está presente en cada partido y tenemos que quedarnos con eso, es una lástima, podríamos haber cerrado una noche mágica en el Martínez Valero pero bueno, al final como tú dices es el Madrid, incluso con uno menos es capaz de darte la vuelta. Pero bueno, ya te digo, nos quedamos con esa sensación de la mentalidad ganadora de todos los partidos y bueno, una lástima que acabe aquí. Cristian Efea Vamos a pasar a Montserate que Cristian se había salido del chat, Montserate Sí, Gonzalo, buenas noches. Hola, buenas. Vale, es bien, no escucho muy bien a Antonio, pero si no veo que está. Bueno, me gustaría saber también para ti desde el punto de vista total que supone este gol y también la magnífica actuación que tuviste el otro día contra el Villareal, ese capitán, el padre de la casa, desde los pocos que solo vive en el pozo de secundaria a partidos de este nivel, ¿qué supone este gol y las actuaciones que se hacen últimamente? Bueno, a nivel personal estoy contento porque venía de una dinámica de participar poco porque al final, bueno, había otros compañeros a un muy buen nivel y bueno, yo como siempre trabajando, esperando mi oportunidad e intentar aprovecharla cada minuto que estoy en el campo y bueno, hoy es verdad que he salido con un poco de miedo quizá por unas molestias que tengo que, bueno, no he terminado, quizá acabé el partido del Villareal. No se han terminado de ir, pero bueno, en la situación en la que estamos he tenido que participar hoy, un poco con ese miedo de que no vaya más, pero ya pensando en el partido del domingo y como tú dices, a nivel personal, pues bueno, muy contento por volver a participar, por sumar hoy con un gol que, aunque no ha servido de nada, creo que ha hecho soñar a la gente y eso pues creo que la gente de Elche hacía mucho tiempo que no vivía algo así. Nos quedamos con lo que hemos disfrutado y ha sido una pena que no poder continuar, pero ya te digo, todo esto que estamos sumando nos lo llevamos para la Liga para seguir creciendo. Bueno, no sé si invita a mi falta Luka Pásquez, yo voy con Luka Pásquez forcejeando los dos, hay un desvío que nos corta la inercia de la carrera, nos caemos y la jugada sigue. Luego el árbitro que estaba diciendo que había fuera de juego y falta, ya no se lo ha capitado, habría que preguntárselo a él. Pero ya te digo, al final este tipo de cosas este año nos está condenando mucho, jugadas que pueden caer de un lado o de otro, siempre cae de otro. Entonces, bueno, nosotros a seguir, a continuar, a seguir trabajando en corregir errores que hoy también, por supuesto, han habido y nada, mirar hacia adelante. Raúl Pina, a punto. Tal y como habéis competido hoy en Gonzalo, buenas noches, ¿le podéis contar que al Real Madrid también es el Real Madrid? Bueno, va a ser un partido totalmente diferente. Ellos, bueno, van a apostar por jugadores más habituales, por el once tipo que todos conocemos del Real Madrid, pero obviamente lo de hoy nos sirve para seguir creyendo que ahí podemos sacar un buen resultado, desde el trabajo, es verdad que ahora el equipo viene muy cansado, la mayoría de jugadores que han jugado hoy seguramente tengan que repetir por la situación actual del equipo, pero ya te digo, este equipo desde que ha empezado este año siempre ha tenido adversidad en cuanto a lesiones y tema COVID, pero se ha repuesto en todos los casos. Entonces, este partido no va a ser menos. Es verdad que va a un hermano, a lo mejor, por el cansancio y por la poca disponibilidad de jugadores, pero ya te digo, no hay ningún tipo de excusa. Creemos que somos capaces de puntuar en el Bernabéu y a eso vamos. Iniciamos segunda, ronda final, mismo desde la primera. ¿Puedo adelante, Paco? Sí, Gonzalo, desde la llegada de Francisco, viendo las prestaciones de equipo y, bueno, ahí está una situación mucho mejor, aquí los puntos del descenso, ¿el resto de año es una permanencia más técnica de conseguir esa permanencia tranquila que se haya significado tanto que se va a hacer un sufrir hasta el último año? Bueno, la verdad que, sinceramente, desde la llegada de Francisco no estamos mirando mucho a largo plazo y nos estamos centrando en cada partido. Creemos que somos capaces de plantar cara a cualquier equipo, de sacar puntos, incluso ganar en cualquier campo y, bueno, se está demostrando así. Al final, el equipo, partidos que hemos perdido con Francisco, por ejemplo, Valencia o Barcelona, creo que no le perdemos la cara en ningún momento al partido y esa ambición y esa valentía es lo que hasta ahora nos está dando resultados y que el jugador vaya convencido a cada jugada. Y ya te digo, pensamos a corto plazo, no a largo plazo. Ahora mismo pensar a largo plazo, cuando queda tantísimo por delante, creo que es un error. Hay que pensar en cada semana y, como te digo, ahora ponemos todos los sentidos en la liga, que es lo que nos va a hacer cumplir el objetivo y pensando ya en el Bernabéu. Bueno, lo del ambiente ha sido increíble. Yo cuando llego aquí al Elche, pues bueno, es uno de los sueños que tiene ver cómo ha estado hoy el Martínez Pérez una noche así. Podría haber sido perfecta si hubiéramos pasado, pero bueno, es una pena. Hemos disfrutado todos. Creo que la gente se va muy contenta también a pesar del resultado y, bueno, trabajamos para eso y para vivir este tipo de noches. En cuanto a yo, no me sorprende, sinceramente. Estaba muy convencido de que lo iba a hacer porque lo hace entrenando, lo ha hecho en los partidos que ha jugado y la verdad que tiene un potencial tremendo y creo que, bueno, está aprendiendo muchísimo aquí en dinámica del primer equipo y la verdad que tiene condiciones para llegar a donde él quiera. Y finalizamos con Raúl. ¿Vina la foto? Sí, ha habido un poco de lo que te comentaba Cris, que hace el público de la afición. Bueno, estáis demostrando de la gente, ¿no? Que la gente todavía puede sumarse al campo, ¿no? Y que no solo llegamos, pues entonces, el 100.000 espectadores como el último partido, sino que se sumen más aficionados y que se apropen, ¿no? De cada objetivo de la permanencia. Sí, está claro que nuestro objetivo es que cada vez venga más gente al campo en cualquier tipo de partido, cuando vengan equipos rivales directos, que al final son los que a nosotros nos van a dar ese extra de puntos. Esos, al final, son partidos que seguramente valgan más de tres puntos. Queremos que la gente venga, apoye como hoy, esté siempre con nosotros. La verdad que es increíble y esa gente que está ahí fuera, la verdad que siempre suma y a la larga te da puntos también. Perfecto, tío.